El vídeo de hoy va a traer... va a traer cositas por detrás, yo lo sé perfectamente, pero bueno, conste en acta, porque no sé qué miniatura ni qué título voy a poner, que esto no es una crítica en absoluto al trabajo de Goli, él sabe perfectamente por mí, primera persona, porque lo hemos hablado, que admiro lo que está haciendo, porque en parte es un poco el Robin Hood de los videojuegos ahora mismo, en ese sentido coleccionista, pero creo que hay muchos toques de desinformación en algunos de los últimos vídeos de este youtuber, mucho más reconocido que yo, esto no es un vídeo con afán de coger rebufo de ese contenido que está creando y que tanto impacto está generando, ni de defender a cape y espada, ni muchísimo menos a tiendas que no lo hacen todo bien, pero sí que hacen algunas bien, algunas de las cosas, y respecto a otras creo que estamos metiendo algunas pifias que no son justas, la verdad, esta es mi humilde opinión, y voy a sustentarla en argumentos reales y de peso, así que ahora, sin más dilación, vamos a hablar de Gain, de los ficticios y de sus políticas de empresa, dentro intro. Yo no te voy a hacer, insisto que esto no es una crítica, ni lo digo a tono de mofa, no te voy a hacer un vídeo perfectamente editado, te voy a hacer un vídeo aquí, como me estás viendo, hablando tan natural y tan normal, porque así son la mayoría de mis vídeos, porque a mí el tiempo no me permite hacer ese tipo de pedazos de montaje, ya me gustaría, ojalá, el día de mañana, pero esto no me da de comer, yo tengo mi trabajo, tengo mi vida, colecciono mis jueguitos, juego el tiempo que me da la vida y que me regala, y paralelamente pues llevo este canal, ¿no? Entonces, cuando veo cosas injustas, soy el primero que las critica, tengo muchos vídeos hablando de Mirabía, hablando de Wallapop, hablando de todo consola, hablando de Gain, hablando de Zex, hablando hasta de Carrefour, con los juegos de mierda, USKs, que empezaron a meter por toda la jeta. Muchos de esos vídeos son vídeos completamente de opinión, evidentemente porque no tengo material sustancial, pero casualmente yo sí tengo amigos que trabajan en Gain, de los cuales no voy a desvelar nombres por respeto, ¿vale? Pero sí que me veo en la necesidad de hablar de esto porque creo que muchas tiendas se pueden estar viendo perjudicadas por un contenido que no es del todo fiel a lo que es la realidad. Y hoy vamos a hablar precisamente de ese tema, de los ficticios impresos, de los derechos de propiedad intelectual, de cómo se informa o se deja de informar, etc, etc. Así que vamos a ir puntito por puntito desmenuzando todo esto en un vídeo que espero no se me quede excesivamente largo. Lo primero de todo, a lo que los CM de Gain, los OL, la verdad que no sé si son varios, llaman ficticios impresos. Esto es lo que comúnmente nosotros en el gremio coleccionista, como todos sabéis, llamamos portada repro, ¿vale? Una portada repro es ilegal, eso lo sabemos todos. Una cosa que no lo justifica tampoco, por cierto, no lo justifica, es que tú le pidas a un colega un scan, como yo he hecho en mi colección en algún juego, ¿vale? Porque yo no soy de estos coleccionistas hiper mega fetichistas y te hagas una impresión para ti, ¿vale? Pero que sepáis todos que es totalmente ilegal distribuir o vender, sea de primera o de segunda mano, un título con una portada fotocopiada, porque el arte de ese videojuego, como bien decía el abogado que aparece en el vídeo de Goli, último este en el que dio más caña que nunca, eso es atentar contra los derechos de la propiedad intelectual, del videojuego en sí mismo, del creador, del diseñador, etc, etc, ¿no? Entonces la mayoría de las veces esos derechos efectivamente los tienen distribuidora. ¿Qué es lo que pasa? Decía Goli en ese vídeo, yo no me creo que señor Gain, vamos a llamarlo señor Gain, ¿no? Como señor X en los Simpsons, descuelgue teléfono para hacer llamadas absolutamente a todas las distribuidoras de las cuales tiene videojuegos. Gain es el retailer, por encima de todas las superficies comerciales, nos guste más o nos guste menos, del videojuego en España. Es que no ha hecho eso, es que directamente tiene convenios firmados, y esto lo dicen empleados de Gain, ¿vale? Y ex empleados de Gain también, tienen convenios firmados para este tipo de historias. ¿Para qué lo tienen exactamente? Para tener derecho a que Central imprima un ficticio impreso y lo envíe a la tienda en cuestión para exponerlo o para venderlo. Yo, sinceramente, lo desconozco, no lo sé. Pero que existen convenios firmados con las distribuidoras es una realidad y eso está corroborado por personal de Gain. Además personal, algunos que han sido encargados inclusive, ¿vale? O sea que esto es información real. Con lo cual, evidentemente, tú como individuo, como persona particular, atentas contra la propiedad intelectual si te vas a Wallapop a vender repros. O si como muchas páginas, que sinceramente no sé cómo lo hacen porque no quiero saberlo, se dedican a hacer box art, o sea, cajitas, por ejemplo, de juegos que existieron en su momento vendidos y distribuidos por Nintendo, véanse, por ejemplo, juegos de Game Boy Color, juegos de Mega Drive, juegos de, yo qué sé, de Sega Saturn, de lo que sea. Y se dedican a vender portadas impresas a calidad máxima incluso poniéndolo en el código de barra que es una réplica, ¿vale? Porque es lo que muchos hacen, ¿no? Eso no te exime. Tú estás copiando un trabajo tal cual porque tú le añadas, y te lo digo yo por experiencia porque me ha pasado con los apuntes de la carrera que casi me comen vivo los profesores, y esto es una realidad, porque hay una página que se llama Wallapop donde tú subes apuntes, no te voy a contar una perolata aquí del carajo, pero básicamente a mí me pasó porque yo subía las diapositivas de ellos y le añadí a mis anotaciones y me dijeron que yo estaba haciendo un uso fraudulento e infructuoso de su trabajo. Y yo le decía, mire señor, usted esto lo pone públicamente en una plataforma abierta para que nosotros lo descarguemos y yo eso lo utilizo para hacer mis propios apuntes. Si la gente prefiere descargarse mi diapositiva que la suya, por algo será, ¿no? Pero es verdad, es verdad. Yo después me informé y estaba en lo cierto, así que tuve que borrar absolutamente todos los apuntes que tenía en ese formato, en los cuales yo, como digo, tomaba notas sobre eso. Pues hagamos la analogía y el paralelismo al mundo del videojuego. Tú coges una caja de un Pokémon Rojo Fuego y le pones abajo periquitoerdelospalotes3w.com y eso no te exime de responsabilidades. Tú estás copiando la Nintendo, el box art de un Pokémon Rojo Fuego. Por otra parte, y como iba comentando, esos derechos que le cede la distribuidora y la desarrolladora, a Gain en este caso, para imprimir esas carátulas, se los cede realmente, y aquí sí nos podríamos meter en el debate moral, se los cede realmente para que no tengan que abrir los productos, eviten que personas con la mano un poquito más larga de la cuenta les robe esa carátula del mostrador y después, por tanto, tengan que ponerle un ficticio impreso. ¿Me explico? ¿Lo hacen para que el consumidor final no se lleve un juego abierto a precio de precintado? Sinceramente, y en mi opinión subjetiva, en base a mis años de experiencia comprando un game que le he dejado, no debía decir medio, pero un tercio de mi sueldo muchos meses a esa tienda, sinceramente, lo dudo. Lo dudo. No me creo en absoluto que lo hagan por el bien del personal que vaya a comprarle. O sea, no. ¿No por qué? ¿Por qué? Porque lo he vivido un montón de veces, porque cogen ellos y te dicen no, este juego está precintado. Y te ponen alegremente en la tirita esa que pone Gain y te dicen, toma, tu juego nuevo. Y te lo ves con la carátula hecha polvo, con magulladura, porque hasta expuesto. Hasta expuesto. Y al niño de marra que toquetea se le cae al suelo y al que es más manaza cuando está reponiendo también se le cae al suelo y al que es más tonto de la cuenta pues le pega un meco a la carátula y te lo venden. Y yo tengo juegos pagados a precio de nuevo abiertos porque no quedaban más unidades. Y no tengo uno. Tendré por lo menos 10 o 12. O sea que esto es una política que aunque ahora digan en muchas tiendas Gain que eso ya está eliminadísimo. Eso no lo puede hacer nadie. Hay juegos que quedan de antes que siguen estando así. Y hay muchos títulos incluso a día de hoy que por pereza o porque la fotocopia en cuestión no llega en el momento justo, en vez de poner la fotocopia, el dependiente abre el juego, saca el contenido y coloca la carátula tal cual nueva. Ni siquiera se molesta en ponerlo en una caja repro, una caja compatible, vamos a llamarla, porque al final no sé si las cajas también tienen derecho de propiedad intelectual o no, en vez de con una portada ficticia, con una portada real. Si se rompe o se roba, al que le dan por culo, con perdón de la expresión, es al consumidor final. Porque es el que va a ir allí cuando quedan una única unidad en toda España, lo va a pedir y le van a decir está abierto. ¿Lo quieres así? Pues vale 20 euros. Pero mirad que está abierto. Vale 20 euros. ¿Vale? Entonces, que los ficticios se hagan para exposición o para venta real, yo no lo sé. Pero sí es verdad que llevan muchos años y os lo digo porque yo tengo juegos de Nintendo 3DS que me he dado cuenta hace relativamente poco y los he conseguido dadas de baja de una manera o de otra comprándome otra unidad o lo que sea, que eran portadas repro de una calidad tan buena que a simple vista son imperceptibles. Si no coges el gramaje y lo miras y tocas y demás, es una persona normal, no se da cuenta. Y ahí pasamos al segundo melón que es que los empleados tienen la obligación de decirte que esa carátula es impresa y es falsa. En mi opinión, sí. Sí. Porque tú no tienes el deber de saber absolutamente todo. Tú no puedes justificar en que es que para venderle el cartucho o el disco suelto pues le imprimo esto. Ya, pero es que esa persona el día de mañana mismamente, como hacía Goli, va a intentar ir a un game a vender ese juego y le van a decir que es una portada de repro y como no tiene un sello que ponga Game Protection o impresa por game o lo que sea, como suele hacer Cex, que en ese aspecto juega una lanza a favor de Cex en este caso, porque la mayoría de repros que hay en Cex tienen una impresión por dentro que pone portada impresa en Cex o por fuera en Reino Unido te pone carátula ficticia o lo que sea. ¿Me explico? Entonces, dentro de... Ya, salvando el tema legal, o sea, vamos al tema moral. Yo no sé si esas carátulas tienen, por así decirlo, capacidad de ser vendidas o no. Yo sé que hay convenios por lo menos para que las impriman. El uso final que se le dé a las carátulas yo lo desconozco, ¿vale? Y no te voy a meter una trola aquí en medio ni en una trama. No lo sé. Pero que el dependiente a una madre o un padre de turno que va a comprarle un Mario Bros. a su hijo no le diga oye, mira, si te vas a la cesta busca porque hay uno que tiene la carátula original porque este que te está llevando está impreso. Hombre, a mí eso me da pena. A mí eso me da pena y me parece una cuestión de abuso de poder porque si yo controlo más que el dependiente que acaba de entrar en game y le quiero meter un pal a Alemania o le quiero meter un NTSC USA o le quiero meter una portada de red pero que esté bien impresa ¿me explico? O sea, como poder puedo. Pues lo puedo intentar. Pero después ellos tienen mecanismos para evitar eso. Como que cuando tú escaneas el código de barra si no le salta y el tío es un poquito lumbrera dice ¡Eh! Aquí está pasando algo. Yo estoy escaneando esto y yo cuando lo busco en el teclado me sale el juego pero cuando te lo escaneo no salta. Este juego ¿qué le pasa? Y el tío hace así se pone a mirar pim pam pim pam o espérate es que esto está fotocopiado o espérate es que esto es alemán o espérate que esto es americano ¿no? ¿me explico? O es inglés ¿no? Como lo dicen muchos no es paluca perdón no es paluca es NTSC pero bueno no pasa nada ¿no? Que muchas veces pasa eso y dices tú Dios de mi vida que Dios me lo ha confesado ¿vale? Entonces no es justo para mí al menos es una posición de poder el hecho de que el dependiente tenga todos esos mecanismos para evitar que a ellos les entren copias que por A o por B no son ilegales pero no las quieren comprar y en cambio sí que las vendan porque después ellos tienen una criba que eso tampoco se menciona en el vídeo pero sí que se lo dicen después en un comentario a Goli ellos tienen un dispositivo que muchas veces no lo aplican porque van con prisa y yo entiendo que están saturadísimos de trabajo en esta tienda siempre lo he defendido que es verdad que están hasta las manillas de trabajo en el cual cuando tú le llevas un juego el tío tiene el deber teóricamente de abrirlo y mirar vale falta manual es juego retro retro de play 3 para atrás ¿tiene manual? sí la caja está bien sí la portada original está bien sí el disco no tiene rayado bien valoración máxima ¿cuánto te decía la aplicación? 16 16 en cambio de tienda 14 en efectivo me lo estoy inventando ¿vale? ¿que no? empezamos a bajar el valor ¿vale? entonces el tío marca y dice uy no tiene manual yo que sé me lo voy a inventar Crash Bandicoot la venganza de corte de playstation 2 no tiene manual quito lo del manual 2 euros menos la caja es una caja de DVD farsa como si no tuviera caja borramos también la caja la portada está reventada como si no tuviera portada el disco está rayado mira perdona no te lo puedo comprar es que mira te giro la pantalla mira lo que me dice el sistema es que está en tan mal estado que no te lo puedo comprar o el disco está del carajo pero faltan algunas de las cosas te tengo que devaluar la tasación del producto si te has fijado en la web cuando lo escaneaste en tu casa te decía que te dábamos 5 euros te tengo que dar 2 y medio ¿acepta o no acepta? acepto todos conformes pero y aquí le doy la razón totalmente a Goli si tú haces uso de ese mecanismo eso lo tienes que repercutir luego en el consumidor al final lo que es muy sucio es que tú utilices ese mecanismo para devaluar los productos del público al que le estás comprando esos juegos y después si por ejemplo compras un disco imaginémonos un Lace of Pi que ahora mismo te tienen que estar dando 30 pavos completo mínimo te compras solo el disco y te dan 15 ahora yo cojo y como eso son portadas y la tecnología ahora es muy buena le hago un 50% impreso y te lo meto a 45% toma por culo el doble del margen que iba a tener de forma natural hombre eso está feo y si encima ahora ya la pesca llega y se muere de la cola vamos al mostrador nos hacemos los tontos o es una persona que no entiende y va con la carátula impresa y el tío no le dice nada pues lo vende y no solo ha engañado porque ha ocultado información sino que encima está vendiendo una carátula que está impresa que no sabemos exactamente si es así o si no es así como funciona el tema y si se puede vender o no se puede vender y encima está duplicando el margen porque previamente había devaluado ese producto a mi esto me parece una práctica abusiva pero como digo tenía que hacer este vídeo para defender en parte que al menos esas licencias de las distribuidoras si que las tienen en concepto de que pues no lo sabemos señores no lo sabemos pero si que tienen licencias de las distribuidoras y después otro dato muy importante es que hay pequeñas distribuidoras como por ejemplo Meridian o por ejemplo Playon o directamente Nintendo que distribuye sus propios stands otro dato sumamente importante el hecho de que haya más cantidad de juegos en una vitrina por ejemplo no va ligado a la autoestima del dependiente o a lo que le digan de central directamente no son convenios comerciales que dependen de temas de marketing y publicidad y Nintendo por ejemplo tiene un stand completo de Nintendo porque paga que muchas veces se habla y esto no es ya en relación al vídeo de Goll ni muchísimo menos sino a comentarios que te encuentras por Twitter de que siempre estaba la gente machacando a Xbox no es que aparte de Xbox aparte de que Xbox a lo mejor tiene menos venta menos público y menos juegos exclusivos que es una realidad es una realidad lo siento en el alma porque el juego físico en Xbox se está muriendo agonizando lleva ya unos cuantos años pues a lo mejor Microsoft decide que prefiere tener un stand mitad de juego físico y la otra mitad de tarjetas de pago para Xbox y lo deciden ellos no culpemos a la tienda de que no quieren poner los juegos es que no llegan suficientes unidades que las distribuciones de Microsoft son un mojón entonces esto es aplicable tanto a Game como a cualquier otra superficie porque también lo escucho de Carrefour también lo escucho de Media Mar etc etc entonces bueno vamos a hacer un poquito y este es el mensaje final del vídeo un poquito cabales con lo que hacemos cabales con nuestras actuaciones y cabales con nuestros comentarios cuando queramos acusar de una cosa de esta vamos a meter delante el presuntamente señores que nos cargamos una vida nos cargamos una carrera y yo soy el primero que he pecado de impulsivo con este tipo de vídeos criticando a Wallapop cuando me bloquearon la cuenta criticando a Miravilla y a un montón de páginas y a un montón de sucursales físicas y a personal incluso sin dar nombre evidentemente pues hasta ese punto llegaría la broma porque te calientas y quieres hacer cosas que consideras que van a beneficiar a mucha gente pero que realmente en función a los argumentos como se enfoquen pueden estar produciendo un daño muy importante en la imagen de una empresa que puede repercutir en que ellos te denuncien por difamación por ejemplo entonces yo desde aquí por la parte que me toca reitero mis disculpas si he elevado el tono o la expresión en algunas de las cosas que he mencionado pero considero que es de suma importancia que la gente tenga en cuenta que efectivamente Gain sí que está vendiendo caraturas repros pero esto no es de ahora esto lleva años haciéndose y lo de que en unas tiendas compren cartuchos en otros te compren paluca en unos sí en otros no etc etc pues dependerá de la bondad o de la pasividad que tengas dependiente en cuestión igual que el tema de las devoluciones en unos te lo cogen solo si están precintados en otros si están con la tiritas de marras te lo cogen pero si no no en otros si te has pasado de 10 días te hacen un poco la cama para que intenten no devolverlo señores al final tenéis que pensar que el que está detrás del mostrador es una persona como tú que tiene un objetivo de venta que el salario que tienen allí para la carga de trabajo que tienen es relativamente precario que también hay que tenerlo en cuenta y que ellos muchas veces no son especialistas en el videojuego aunque quizás deberían serlo porque para eso es el retailer por excelencia de España pero por desgracia esto no pasa entonces perdonémosle los errores no malintencionados y juzguemos y critiquemos para el bien del resto de las personas que hacen uso de esta franquicia el resto de errores que sí que sean malintencionados porque al final yo creo que es lo que de verdad tendríamos que buscar un poco esa justicia social que por H o por B por falta de conocimiento o de no sé de conocimiento de sabiduría general dentro del público pues se pierde se pierde y no se tiene y como no se tiene pues no se aplica y como no se aplica pues al final siempre redunda en el detrimento del que menos sabe evidentemente la información está al alcance de todo y este vídeo está para esto también pero entiendo que no voy a llegar a todo el mundo entonces bueno dentro de lo que podemos siendo humano y siendo persona y no perdiendo nuestro norte comercial en el caso de ser empleado de cara al público intentemos por favor y esto ya es aplicable a todo el mundo no hacerle la cama un cliente o un paciente en el tema médico o sanitario porque eso es al final feísimo y para mí sinceramente completamente amoral nos vemos en el próximo vídeo señores espero que os haya gustado el contenido que hemos hecho en el día de hoy de divulgación de conocimiento de extensión expansión de nuevos horizontes y nos vemos en el próximo vídeo no sin antes decirte como siempre que te puedes suscribir y darle a la campanita para no perderte absolutamente nada que por aquí tienes un vídeo que creo que te va a encantar y por aquí una lista de reproducción que es simplemente Canalita en Rama el blog de la vida de un gamer donde precisamente le doy caña o le he dado caña a lo largo de estos años a muchísimas otras tiendas por hacer precisamente este tipo de políticas que me parecen abusivas nos vemos como siempre no sin antes decirte ¡Adiós!